El compraboto Daniel Santoyo no es inocente. Daniel Santoyo, el morenista al que todo México observó en un video mientras planeaba la compra de votos a su favor, está lejos, muy lejos de ser absuelto de ese delito. Por el contrario, el juicio apenas comienza. Como lo anunciamos desde el pasado lunes, ayer Daniel Santoyo tuvo que presentarse en los juzgados de oralidad para comparecer ante un juez de control. Su semblante reflejaba un verdadero pavor por la posibilidad de quedarse encerrado. Sabe muy bien lo que hizo y sabe que todos lo vimos. Pero marrulleros como son en Morena, el primer impulso fue que el comprabotos no se presentara a la comparecencia y alegara estar enfermo. También consideraron que simple y llanamente no acudiera, hecho que habría derivado en que el juez emitiera una orden de presentación, es decir, que policías fueran por él a donde estuviera y lo llevaran ante el juzgador. Al final, se fueron por la chicana más sencilla en estos casos. Acreditar a un nuevo abogado, quien alegando ser recién llegado y no conocer el caso, pidió un plazo de dos semanas para empaparse del asunto, plazo que le fue concedido por encontrarse en su derecho. Así, Daniel Santoyo, el comprabotos, deberá comparecer nuevamente el 6 de junio próximo, fecha en que ahora sí no podrá evitar sean emitidas medidas cautelares en su contra o, atendiendo a la gravedad del delito cometido, le sea dictada la prisión preventiva. La venta de votos y todo delito electoral es considerado delito grave y merecedor de prisión, gracias a una iniciativa impulsada por Morena, partido donde milita el comprabotos Daniel Santoyo.